Todas las voces Tenemos cuatro minutos, cuatro o cinco minutos máximo para hablar con Bidulfo Rosales Él es abogado representante de los padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa Bidulfo, muchas gracias por tomar la llamada Buenas noches Bidulfo, ¿qué sacas en conclusión de todo esto luego de la conferencia de la cual ya hemos dado cuenta? Pues mira que hay pocos avances en la investigación y que creo que la conclusión es que se pierde una oportunidad Que había o que hay de parte del Ejecutivo de poder reestructurar, de poder impulsar las investigaciones Fueron muchas palabras y acuerdos, acuerdos realmente no hubo Hubo posiciones de ustedes, ocho planteamientos por medio de una carta, la protesta en la carpa del Zócalo ya la dimos a conocer Y también hubo una posesión, seis planteamientos del gobierno federal Pero nos pareció un diálogo de sordos Sí, lamentablemente es un diálogo cruzado en el que no podemos arribar a acuerdos De ninguna de las partes, de nuestra parte Como Ayotzinapa vemos que no se está dando la dimensión a los hechos de Ayotzinapa Tampoco se dimensiona el informe con esta contundencia con la que nosotros lo vemos Y con esta oportunidad de poder corregir una investigación irregular Y creo que es el punto que nos tiene entrampado y lo principal, Pepe, es el tema de la investigación El presidente insistió que se hará toda investigación pero apegada a la legalidad Apegada a lo que las leyes mexicanas establecen Nosotros, tú sabes, se ha hablado de una fiscalía internacional y todo eso Nosotros no estamos planteando nada fuera de la legalidad, nada fuera de esos términos Planteamos nosotros concretamente una unidad especializada de investigación Que pueda estar adscrita directamente a PGR Y que se encargue de investigar, digamos, dos niveles Un nivel de búsqueda y el otro nivel de posibles responsabilidades En que hayan incurrido algunos funcionarios en el curso de la investigación Si es que la hubiera, ¿verdad? Si es que fuera el caso, ya ves que el partido de la Revolución Democrática Que está llamando al que fue procurador Murillo Caramal De la vedad histórica lo está llamando a cuentas Y bueno, y el presidente al decir que el caso no ha sido cerrado No se le ha dado carpetazo De alguna forma está reconociendo que la PGR con Murillo Caramal Frente cometió el error de haber dado como cierta una verdad que no lo es Sí, sí, efectivamente Y nosotros le decíamos al presidente Pues que ciertamente hay un punto del informe que es muy polémico Que es el basurero de Cúpula Pero resulta que el tema del basurero de Cúpula No lo es todo dentro del informe Hay muchas partes del informe muy importantes Y que está basada justamente en la investigación que ya avanzó PGR Por ejemplo, esto del quinto camión Pruebas que se destruyeron, como los videos A ver, ayer sobre este asunto discutíamos hace un momento, Vidulfo Hubo la petición de parte de tus representados Para que no se hablara del quinto camión en su momento En donde presumiblemente se transportaba heroína Lo cual ya convierte este hecho en algo todavía mucho más grave Hubo petición de ustedes expresa para que el gobierno no lo mencionara No, en modo alguno En modo alguno no Al contrario Nosotros hoy en la reunión lo delineamos Dijimos que se tendría que investigar todos estos hechos Y lo pusimos como un ejemplo de que se ocultó prueba De que se torció la investigación De que se ocultó ese quinto camión Que hoy en la fecha todavía no aparece por ningún lado Entonces eso da muestras de una investigación irregular Que hicieron las autoridades Lo cual debería meritar una investigación Y nosotros en modo alguno pedimos Que no se mencionara el quinto camión Para nosotros es fundamental Al contrario Decimos que se debe investigar y dilucidar Qué pasó con ese camión Pues te agradezco Vidulfo Que nos hayas tomado la llamada Desgraciadamente el tiempo se viene encima Pero sí queríamos tener este contacto contigo A reserva de mejorarlo en los próximos días Claro que sí Estamos en la orden En contacto Gracias Vidulfo Buenas noches Hasta luego Vidulfo Rosales Abogado representante De los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa Subtitulado por Jnkoil